Hace unos meses con Biden como presidente, las perspectivas demócratas eran muy malas y ahora vemos las encuestas y la actitud general del partido que indican un cambio de tendencia. ¿Qué ha conseguido Harris en este tiempo? Muy importante tu pregunta. Mira, lo que tiene que ver mucho en política en los Estados Unidos son tres factores. Tendencia, como bien acabas de fijar, segundo, recaudación. Y tercero, poder competir en los ocho estados que siempre son los que determinan las elecciones. Sobre la tendencia, ya vemos que ella, al ser la cara, si se quiere, de la boleta electoral por el Partido Demócrata, ha fijado una tendencia que no existía con Biden. Con Biden había un continuo enfrentamiento contra Trump y una especie de reencuentro de lo que sucedió en el año 2020. Al ella venir a la boleta, en ese momento, aquel discurso de que el hombre anciano no podía seguir dirigiendo la Casa Blanca, se torna en torno a Donald Trump y ahora nos vemos que ella es la figura fresca, ella es la tendencia. Y todo aquel que era un indeciso ahora está encontrando en ella la posibilidad de verse reflejado. Claro, y sin embargo vemos a un Donald Trump que parece que ha cambiado también su discurso, es mucho más frontal, es mucho más duro contra la vicepresidenta actual. ¿Qué tiene que hacer Donald Trump para cambiar esta tendencia y qué indica en general su actitud? Mira, el expresidente tiene que fijarse en las políticas, él tiene que mantener las propuestas frescas, no tratar de evitar esa repetición de aquellos cuatro años por lo cual tanto se le señala. Él tiene que superar el llamarle nombres a su oponente, él tiene que realmente tomar esta posición como una muy diferente al 2020. Es decir, el consumidor norteamericano, aquel que le gusta la política y que está dispuesto a ir a las urnas de votación, no quiere encontrarse con una retórica de la cual tiene ya ocho años escuchando. Entonces, en este momento creo que lo que mejor puede hacer Trump es ya apoyarse sobre su base, que sabemos que es el 38% de la población, y crecer sobre ella a través de propuestas reales. Porque hay un segmento del país que es conservador y quisiera que él propusiera políticas conservadoras, pero es que a veces él mismo entorpece su proceso. Bueno, quiero ir directamente ahora a la Convención Demócrata, que va a comenzar este lunes en Chicago. Allí el jueves Kamala Harris tiene que dar un importante discurso. ¿Qué tan importante va a ser este discurso frente a un partido? Además, después de que hablen pesos pesados también, como los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton. ¿Qué puede decir allí Kamala Harris? Porque también hay algunas voces del partido que no estuvieron al principio del todo de acuerdo en que ella fuera unánimemente la candidata. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahí van a haber tres discursos. El que vamos a ver por televisión, el que ella va a tener con los delegados, y aquel que nunca sabremos cuál es. Aquel que nunca sabremos cuál es, es el segmento de la diáspora india-americana de los Estados Unidos. La diáspora india-americana, los inmigrantes de descendencia de la India en Estados Unidos, es el bloque de inmigrantes más exitoso de los Estados Unidos. En un promedio de casa, en un promedio de hogar, lo que es ingreso a manera de sueldo, superan por dos a los sajones norteamericanos. Es decir, una familia india-americana tiene una entrada de 120 mil dólares promedio cuando una blanca americana entra a 60 mil. Ese es el discurso que no vamos a escuchar. Pero cuando lo entendamos a ella en cámara, entendemos entonces también por qué Nikki Haley estaba confrontando a Donald Trump y por qué la esposa de J.D. Vance, el candidato que tomó Donald Trump, también es de origen indio. Ahora vamos al discurso que va para los delegados. Ese discurso es un discurso histórico. No solamente porque es primera vez que una mujer tiene grandes oportunidades de presentarse y ganar las elecciones, sino de que con ella hay que romper un ciclo de más de 180 años donde un vicepresidente de turno solamente ha logrado una sola vez poder elegirse presidente. Y ese fue George Bush padre. Es decir, desde el año 1848 ningún otro vicepresidente en cargo pudo haberse electo presidente de los Estados Unidos. Si tomó un receso, sí, y posteriormente ganó, sí. Pero en la situación de ella, ella tiene un combate histórico. Ahora, el combate con el resto de los poderes del partido, que es lo que ella va a brindar esa noche, es asegurarle a la economía estabilidad y libertades personales. Y creo que con eso conquista el resto de los votos necesarios. Claro, ya para acabar, le quiero hacer una última pregunta. Estamos viendo ya protestas en Chicago antes de esta convención demócrata, especialmente de colectivos pro-palestinos. ¿Puede ser quizás este el talón de Aquiles electoral de los demócratas, teniendo en cuenta el antecedente de 1968? Así mismo es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una línea muy fina. Es una línea muy fina. Solo un político sagaz, a lo mejor como Biden, pudo mantener ese discurso controlado durante mucho tiempo. Pero de verdad, para ella es el gran reto. La política exterior es determinante para ser presidente de los Estados Unidos. Incluso se dice que la economía y la política exterior son las que determinan una presidencia y una posible reelección. sabemos que ella dota de buenas informaciones y de buenas políticas, pero nunca la ha puesto a prueba. Y la única que pudo, si se quiere proponer a favor o en contra de los latinoamericanos que estaban viniendo por la frontera, no lo manejó muy bien. Y eso es una carga muy pesada. Vamos a ver cómo maneja la situación con Hamas, Israel y todo lo que está pasando en Gaza.